...despacio, nadie nos ha preguntado si queremos verlo Siempre intentaré salvarte, pero tú me soltarás la mano Y ya no volveré a verte hasta que el mundo acabe ¿Qué puedo decir que tú olvidas? Si estamos perdiendo el tiempo, tengo que hablar Y ya no volveré a verte hasta que el mundo acabe ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Déjame! 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 ¡Presiva este mato puta! No sé qué me ha pasado de verdad No quería hacerle daño Me dijo que habías estado en su casa y... No pienso engañarte ni hacerte daño Ahora estoy contigo Con la chica que te pegará una paliza si hablas mal de su chico Tú sabes lo que hacen los guerreros después de su primera victoria en una batalla ¡Déjame! 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 la media sólo por fastidiarme. Si me suspende no podré hacer la selectividad. ¿H? 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 ¿Estás loco? ¡Vas a despertar a mis padres! Vámonos. No pienso bajar por ahí. Me da miedo. ¿Miedo? Si tú eres de la pali, te vamos. ¿Dónde vamos? Ven. Fían mi mami, ven. ¡Ese pollo! ¡Míralos! ¡Qué bien! ¿Te he apostado que no venían? Te lo dije. Me has hecho perder 20 brazos que yo no tengo. ¡Venga, retenéis el agua! No, no, que yo no tengo bañador. Venga. H, que no. Venga, que tengo experiencia en tirarte vestida y luego te me enfadas. Para. Que no. ¡Ah, que está buenísima! ¡Venga, salvármelo! ¡Vamos, parejita! ¡Va, va, va! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡No! ¡Para, por favor! ¡Para! Tengo que decirte algo. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué? Porque nunca lo he hecho con nadie. ¿Tampoco? ¡Mentiroso! ¡Gracias! ¡Adi! ¡Que se lo comete! ¡Que me quede comido! ¡No! ¡No me quede! ¡Que se lo comete! Yo no tengo prisa, ¿verdad? Hola. Hola, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¡H! 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 Tranquil. Ten cuidado. Cuidado con los escalones. ¿Dónde vamos? Ahora puedo leerlo. El mar. ¿Te gusta? ¿Entonces? No quiero que esto acabe nunca. No quiero que esto acabe. No quiero que lo yo. No quiero que lo que yo. Gracias.